Gracias por estar aquí, Jimmy. Adelante, preséntate, todo tuyo. Bueno, pues nada, gracias a ti por la invitación y sobre todo porque, como decías, con tanto webinars y tanta agenda que tenemos, pues que la gente quiera estar con nosotros y compartir esta tarde, pues es un placer. Y yo creo que puedo compartir ya la presentación. Pues ya estamos preparados, como ha dicho Diego, soy Jimmy Pons, y los libros que comenta Diego, en realidad cuando has dicho, has escrito un libro, tenías toda la razón, porque he escrito dos, pero a medias, entonces yo tengo uno. Y es Phil González, que es mi gran amigo y compañero literario, que es también una persona que empezó hace muchos años también en Internet. Y bueno, hemos vivido este proceso de desconexión digital, de pasar, de venir mucho del mundo de Internet, de la innovación, del emprendimiento, pero entender también de la importancia que tenemos cada vez más las personas y buscar ese equilibrio entre la tecnología, pero también las personas, ¿no? Y de esas iniciativas, pues salieron los libros. Entonces, empecemos a decir que, aunque ahora se nos ha duplicado todo esto, como bien decías tú, Diego, o decía Abdon, es que tengo que ponerlo en avión sí o sí, ¿no? Pero esto ya lo venimos arrastrando. Esto no es de ahora. Ahora echamos todos la culpa al coronavirus. Es decir, la crisis mundial del coronavirus, perdonad, pero la crisis económica ya venía de antes. Lo que pasa es que a algunos esta situación pues les ha ido de perlas porque ahora todo será culpa del coronavirus, ¿no? Pero ya veníamos muchos y sobre todo gente que ya llegábamos con mucha tecnología y mucho esto ya haciendo esta reflexión, ¿no? Y estas imágenes son imágenes claras que antes de toda esta movida del confinamiento ya era así. ¿Quién no ha respondido al teléfono estando en el baño, no? ¿Quién no? A ver, que levante la mano, ¿quién no? Eso es una realidad, ¿no? Y ya nos cuento ahora con el teletrabajo. Es decir, todo el mundo nos está engañando. A ver, yo no quiero hacerlo, pero imaginamos que ahora digo que todo el mundo se levante. Pues yo estoy en chándal. Es decir, que aquí como muy así, pero todos en chándal y algunos hasta en calzoncillos, ¿no? ¿Por qué es invierno? Porque nos pilla esto en verano y vamos, el bikini y los calzoncillos. Pero yo digo que esto solo acaba de empezar. Es decir, estamos en un momento donde la re-evolución tecnológica, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la impresión 3D, el machine learning, la realidad virtual. Estamos viendo cómo ahora el turismo va, ya está, ya no es un tema de futuro. Antes decíamos, no, visitaremos los museos con realidad virtual. Es que ya ha salido una iniciativa para que los museos reduzcan a la mitad las personas que puedan ir físicamente y que tengan que tener una parte digital o virtual, llámale X y tú pagarás un precio menor, pero si quieres ir, pagarás un precio mayor porque los museos tienen que seguir autofinanciándose. Entonces, todo eso lo que ha hecho es que cada vez más vamos a vivir en un mundo blended, que digo yo, ¿no? Entre lo virtual, lo real, lo telepresencial, lo videograbado, va a ser una nueva situación que esto todavía va a obligarnos a tener que tener más cuidado, ¿no? Como decíamos antes, ¿por qué no hablar de los drones? ¿Por qué no hablar de los co-robots? Nadie sabe muy bien cómo va a tener el tema en las monedas. Hoy, ayer, creo que ya veía que China va a secar su propia criptomoneda. Hoy veíamos otros bancos que ya se están cargando las stablecoins porque dicen que, claro, ahora todo el mundo va a ir a lo digital, ¿no? Están hablando de que el dinero, pues, se puede contagiar y tener bichitos, pues ya nos quitamos el dinero. Entonces, todo esto, como veis, lo que va a hacer, además de esta situación del coronavirus, es acelerar el proceso tecnológico. Si yo antes siempre en mis charlas decía, bueno, para el 2030, al 2035, yo creo que va a haber una aceleración. Bueno, solo tenemos que ver la Zoom, hace unos meses tenía 20 millones de usuarios, ahora tiene 200 millones de usuarios. Entonces, esto va a provocar una aceleración de todas esas tecnologías que nosotros veíamos como a futuro, 10, 15 años. Entonces, hombre, nadie lo sabe, pero lo que está claro es que va a haber una re-evolución en ese sentido y probablemente sea más acelerado de lo que pensábamos. Yo espero que no, ¿eh? En serio os lo digo, pero mucho me temo que va a haber una aceleración. Y todo esto, ¿por qué lo digo? Porque ya está sucediendo. Hoy, en muchos hospitales, quien está evitando que médicos se contagien son robots que hacen una parte del trabajo. De repente nos hemos dado cuenta que ellos no se contagian. Entonces, esto, el proceso de aceleración podría ser mayor. Yo siempre os hablo desde la intuición. Yo no tengo ninguna bola mágica ni nada. Ojalá pudiera ver el futuro. Yo os comentaré cómo yo lo veo. Y por favor, eso, tomarlo con pinzas porque a lo mejor dentro de cuatro días doy otro webinar y cambio de opinión. Pero creo que tendríamos que empezar en un mundo donde todo, todo ahora está en tela de juicio. Pero tendríamos que empezar a hacer más caso a lo que son nuestros distintos. Esa cosa que hemos perdido. Entonces, parece ser que el 47% de los empleos están en riesgo. Y fijaros cómo hay la previsión, y esto era antes de este coronavirus, la previsión que había en 2023. De hecho, esto ya es real y del 2017, pero no he encontrado datos actualizados. McDonald's cada año tiene más restaurantes y menos empleados. Entonces, yo siempre le digo a Unai, digo, hijo, si trabajas como un robot, serás sustituido por él. Entonces, es una reflexión que todos los que estamos aquí tenemos que empezar a hacer. ¿Qué podemos hacer para no ser sustituidos? ¿Qué podemos hacer para aportar algo que no pueda aportar una máquina? Y no está fácil, ¿eh? Porque mirad, aquí en sectores de mayor potencial de automotrización, los que me conocéis sabéis que vengo del sector turístico principalmente. Pues es uno de los sectores que uno pensaría que tiene menos exposición a la automatización. Pues, mirad, es el que tiene un tanto por ciento más alto de automatización. Entonces, ¿qué va a pasar con los humanos cuando todos los procesos o la mayoría de ellos sean realizados por máquinas? Ya está pasando. Tú vas a un aeropuerto y ya nadie te controla la tarjeta de embarque. Ya vas a un restaurante y pones el dinerito y te cobra. Ahora, no interactuamos tanto ya con los humanos. No es una cuestión de futuro, es una realidad que tenemos hoy presente, ¿no? Y para el 2045 se dice que llegará a lo que se ha definido como la singularidad tecnológica, que significa que las máquinas tendrán el mismo poder de, diríamos, de inteligencia que los humanos. Y ahí es donde ahí sí que vamos a tener un problema. A mí ya me pillará viejo. Pero si tenéis hijos, si tenéis sobrinos, el mío ahora tiene 15 años, mi pregunta es, cuando él tenga 30, ¿qué mundo va a encontrarse? Y con mi mujer y yo, mi mujer es profesora y tenemos una obsesión, diríamos, ¿no? O estamos muy ocupados, no preocupados, pero ocupados. ¿En qué mundo va él a encontrarse y cómo yo lo preparo para ese mundo? Porque os puedo asegurar que los colegios no me lo están preparando. No lo están preparando para ese mundo que acabamos de ver. Y eso es un serio problema. Al final, y como os decía, esto de esta situación solo lo ha acelerado, estamos formando a gente para un mundo que desaparecerá como tal. Y entonces necesitamos nuevas competencias. Y todo el mundo hoy, y yo he estado muy vinculado al mundo tecnológico, he trabajado para centros tecnológicos, empecé en internet en el 96, desarrollando ya webs en aquella época, ¿no? Y he vivido todas las burbujas. He tenido blogs, bueno, toda esta historia. Y siempre, y hago mea culpa, siempre había creído que la tecnología, que la era digital, nos sacaría de todos los problemas. Que hay problemas de enfermos, no os preocupéis. Imprimiremos órganos en 3D, la solución está en la tecnología. Que nos falta agua potable, no os preocupéis. La tecnología lo arreglará. El mundo digital lo arreglará. Pero no me estaba dando cuenta que, por otro lado, había un mundo más, diríamos, emocional. Y ahí fue cuando empecé a pensar, hace como unos 7, 8 años, empecé a pensar cómo sería ese mundo, cómo podríamos compaginar esa era emocional de los seres humanos con la era digital. Y la verdad es que esto me cambió completamente la manera de ver el mundo. Porque al final te das cuenta de que nos estamos echando tierra sobre nuestro propio tejado. Oh, no, tierra no, piedras, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que tener un poquito más de cuidado en eso, ¿no? Porque al final, pase lo que pase fuera, a tu alrededor, lo importante es que tú estés fuerte por dentro. Ya lo decía este poeta romano, locano. Romano, no, romano. Ante el inminente peligro, la fortaleza interior es lo que cuenta. Mirad, yo hacía muchas... Bueno, doy muchas charlas, conferencias en Latinoamérica y dependía, la mayoría de cosas dependía de lo presencial. A mí se me ha ido todo al carajo. Es decir, los cuatro congresos que tenía este año en Colombia, ya no los voy a hacer. La mayoría de eventos no se van a hacer. Entonces yo puedo flagelarme o coger fuerza por dentro y empezar a ver qué hago para salir de esta. Porque sinceramente, y yo no os quiero amargar la tarde, creo que lo peor está por venir. Así que tendremos que empezar a reforzarnos por dentro, a realmente empezar a ver cómo puedo salir hacia adelante porque si no va a ser complicado. Y esto tiene mucho que ver en cómo nosotros tomemos decisiones. Entonces, tenemos que empezar a ver que ya no basta que seas un tío con un alto coeficiente de inteligencia. Que tengas altas capacidades. El hecho de que tengas altas capacidades hoy, en este mundo incierto que ya íbamos viendo, pero que ahora se ha confirmado, no te asegura el éxito a lo mejor, pero no la felicidad. Y quiero que entendamos que éxito y felicidad pueden ser diferentes cosas. Así que tendremos que empezar a trabajar diferentes inteligencias. La cognitiva, evidentemente, la artificial, la emocional y la espiritual. Y quizás, la que parecía hace seis meses la más neo-hippie del mundo, que era la espiritual, cada día que pasa, estoy más convencido que será la primera que tendríamos que trabajar. Por eso, cuando alguien me llama para hacer este tipo de webinars, este tipo de talleres, y además, si viene de gente que ya he trabajado con ellos y con la EOI, pues es para mí ya casi una obligación de que empecemos todos a trabajar esa parte. Porque la mayoría de personas no se maneja ni con la emocional ni con la espiritual. De refilón, la artificial, pero porque no le toca más remedio. ¿Qué es esto de la cognitiva? Pues es que la inteligencia cognitiva va más allá de decir, no, es que yo soy un tío muy listo y por eso soy el jefe, ¿no? O soy el CEO, o soy el que manda. Es como cuando la gente me dice, es que yo tengo 30 años de experiencia en mi sector. digo, bueno, es que 30 años de experiencia, no lo sé. Lo que sí sé es que tú tienes 30 años de antigüedad. pero la experiencia es otra cosa. Porque si tú llevas 30 años haciendo lo mismo, eso no es experiencia. Es antigüedad. Y probablemente tu hoja de, ¿cómo se llama esto? De la salud de la sociedad, tu hoja de vida, o no sé qué, como, pues dice, la hoja laboral, dice que sí, que tienes 30 años en esta empresa o en este sector. Pero hoy hablamos de años de experiencia. Y la experiencia se va acumulando, se vas mejorando, vas incluyendo nuevas cosas, vas innovando. Esa es la experiencia que te va a ayudar a afrontar estos grandes retos que vienen. También ser ágil. Dice un buen amigo mío que hay dos tipos de empresarios, los ágiles y los muertos. Y hoy, con más razón, tendremos que empezar a trabajar esa parte. En cuanto a la inteligencia artificial, esto hago un guiño a los que dicen, es que la tecnología no acaba conmigo, es que esto yo paso, es que estoy muy mayor, es que yo no sé, es que yo no puedo. Pues bueno, Kasparov, cuando perdió contra Deep Blue, que era un ordenador, y perdió jugando al ajedrez, él podría haberse suicidado o has dicho, ya no soy el gran jugador, mira, dejo el mundo porque me ha ganado un triste ordenador. No, él dijo, oye, si yo me uno a la máquina, seremos mejor que la máquina. Y empezó a trabajar con la inteligencia artificial. Y eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que decir, no, esto no va conmigo. también forma parte de nuestra vida, ¿no? La gestión del talento. Hoy en día todas las empresas van a necesitar talento, pero el talento es complicado de gestionar. Y en un mundo global, mundilenguaje, interconectado y multicultural, la nueva manera de gestionar personas, me niego a llamarle recursos humanos, creo que ya se debería quitar ese nombre porque un recurso humano es como un recurso tecnológico o un recurso, no sé, una máquina. Creo que hay que empezar a pensar de otra manera. Si hablamos de gestionar talento, no podemos hablar de recursos humanos. Y es más, muchas veces a esos humanos no se le dan los recursos en base a lo que se les exige. Entonces, hay que darle una vuelta a esa inteligencia emocional. Y, sobre todo, esa parte espiritual, me encanta este ejemplo que es el de un tío que lo ha conseguido todo, ¿no? Lo tiene todo, tiene dinero, tiene fama, ha sido campeón del mundo, ha jugado en todos los lados que podía jugar. Y un día salía en el Sport, creo que era, un titular que decía el secreto del éxito de Ricky Rubio o algo así. Yo digo, ostras, esto será que el tío entrena 15 horas diarias, ¿no? En casa tiene una, entrena 15 horas diarias. No, el secreto era medito todos los días, me despierto 10 minutos antes de lo habitual y no hay momento mejor. Él decía que su éxito era meditar cada día un poquito. Curioso, ¿no? Que el éxito venga por ahí. Entonces, empiezan a haber nuevas palabras en nuestro vocabulario. Palabras que para algunos todavía hoy suenan no a chino, pero así a ñoño. Como ética en los negocios. Como si en España lo que, si eres ético eres un mindungui, si lo que tienes que ser eres un tiburón y tienes que pegar el pelotazo y si guañas, si ganas el millón de euros en un mes, mejor que si lo ganas en un año. Humildad, humor. A mí me encanta, Diego, porque siempre no pierde el humor, macho. El día que me llamaste, que hablamos como 10 o 15 minutos, anda que no nos reímos. Pues, el humor va a ser muy importante y por favor, no me malinterpretéis, ya sé que ahí fuera hay gente muriendo, hay familias destrozadas, hay gente arruinada, pero si perdemos el humor, ostras, ahí sí que estamos muertos. Porque es lo único que en algunos casos nos va a quedar. Siempre desde el respeto, siempre teniendo en cuenta la dificultad que tenemos ahí fuera. Tengo amigos ahora con coronavirus y, por favor, no me malinterpretéis. Entonces, todo eso, todas esas nuevas palabras la tendremos que trabajar. Pero para mí hay un nuevo, no sé si llamarle coeficiente, no sé si llamarle algo, no lo sé, pero es algo que si yo hoy tuviera que buscar a alguien para que me ayudara, le haría un test de adaptabilidad. Y aunque fuera el tío que más sabe del mundo de ese tema que yo busco, si no lo viera una persona que se sabe adaptar a las circunstancias, lo más seguro es que no, vamos, no me uniría a él. Porque hoy lo que necesitamos es gente que tenga capacidad de adaptación. Necesitamos empresas, me gustó mucho, no sé dónde lo leí porque ahora lo lees en todos los sitios y además me lo comentó mi amiga Paola, me dijo, mira, se acabaron las startups unicornio. Ahora vienen las startups dromedario. Lo de camello suena un poco mal, entonces prefiero hablar de dromedario. ¿Por qué? Porque un dromedario, un camello, se cruza el desierto, come lo que sea y se adapta al medio. Pues se acabaron las startups de unicornios, ¿no? Y ahora lo que vienen son empresas dromedario. Igual que con espíritu y que no se me enfaden los empresarios antiguos, yo les llamo empresarios o empresenials. Y empresarios siempre desde el cariño. Tengo muchos amigos, empresarios, que siempre es como que ya están, vamos, digo, tú eres un empresario, no te adaptas, tú pasas de todo. Pues ahora más que nunca vamos a necesitar empresas con espíritu empresarial, ¿no? Y una de las cosas que nos ayuda más a afrontar cualquier situación, la de hoy y la que pueda venir dentro de tres años o cinco años, es que en nuestra vida encontremos nuestro propósito de vida. Cuando tú encuentras tu propósito de vida, pues todo es mucho más fácil. No digo que no tengas que trabajar, no tengo que te lo tengas que ganar, pero es mucho más fácil. Y a mí me encanta este concepto de Ikigai. Yo digo que cuando tú encuentras tu Ikigai, es el día más importante de tu vida, porque es cuando dejas de llamarle trabajo a lo que haces, porque es cuando tú te levantas por la mañana y no dudas en levantarte y coger las riendas de tu vida. Y sobre todo cuando tienes hijos y tú ves que tu hijo se encamina, que ha encontrado su pasión y que lo ves que va ahí en momento flow, pues eso es lo mejor que puede tener un padre. Y yo os puedo decir y como estamos entre amigos, os voy a confesar que si yo mañana no va a pasar, si yo mañana me muriera, que sepáis que muero feliz y que, por favor, ni una pizca de tristeza, muero feliz. Y sé que también que eso lo he transmitido a mi hijo y siempre le digo lo mismo, al final, cuando yo no esté, tú lo que tienes que tener ya tu propósito de vida. Y desde hace un año se lo está trabajando, lo tiene hecho en grande, irá evolucionando. Así que yo os animo a que creéis el vuestro propio. ¿Y qué es esto del Ikigai? Porque es un concepto japonés de hace ya mucho tiempo y es que cuando tú consigues un equilibrio entre lo que amas, entre lo que eres bueno por lo que te pagan y lo que necesita el mundo, entonces, si es lo que te amas y eso es lo que eres bueno encuentras tu pasión, si es en lo que eres bueno y además te pagan por ello es tu profesión, si es lo que amas y es además algo que haces por el mundo es una misión y si es lo que necesita el mundo y es por lo que te pagan es la vocación. Cuando tú consigues que lo que haces en tu vida o lo que vas haciendo está todo en equilibrio es decir, si tú es lo que amas, es lo que eres bueno, es lo que necesita el mundo pero no te pagan esto no es encontrar el Ikigai. Esto es bueno, está bien pero oye, hay que comer y el Ikigai es el equilibrio entre todo. No que yo hago lo que me gusta, lo que amo pero mi familia vamos, no tiene para comer. No, perdona, no va de eso. Es un concepto muy realista. Si es lo que amas, lo que necesita el mundo y por lo que te pagan pero no es en lo que eres bueno pues tienes un sentimiento de fracaso. Si es lo que necesita el mundo por lo que te pagan y en lo que eres bueno pero no es lo que amas pues una vida un poco aburrida. Como veis el objetivo siempre es encontrar el equilibrio y si es lo que amas lo que eres bueno por lo que te pagan pero no lo necesita el mundo pues al final tú no dejas ni un legado no tienes propósito no te sientes lleno pleno de verdad. ¿Vale? Como hoy tampoco tenemos mucho tiempo porque el curso que doy yo son como cuatro horas o cinco tengo un vídeo de cómo crear tu Ikigai en Youtube donde explico cómo ha hecho el mío me desnudo un poco pero bueno como yo no tengo vergüenza ya lo sabéis y he explicado ahí cómo hacerlo cómo yo lo hice y cómo un poco los resultados ¿vale? En el canal de Youtube si buscáis Youtube Jimmy Pons es el último vídeo que he subido aquí lo tenéis o si buscáis Ikigai Jimmy Pons seguro que saldrá por ahí ¿vale? Entonces todo eso ¿vale? Eso es la base de todo lo que hagamos en la vida tener nuestro Ikigai o trabajar nuestro Ikigai o ver que estamos encauzando nuestro Ikigai ¿no? Y el tema va también de desconexión digital lo decíamos al principio mirar hay este fotógrafo que lo que ha hecho es sacar fotografías en momentos normales de nuestro día a día y quitarnos el aparatito que teníamos en nuestras manos y mirar qué ridículos quedamos ¿no? Cada uno en su mundo juntitos pero dicen que Whatsapp te une a los que están lejos y te aleja a los que están cerca qué paradoja ¿eh? O este ¿cuántas veces vas a un bar? Bueno, antes ibas a un bar había seis amigos y cada uno en su móvil y no interactuaban una vez fuimos a hacer un retiro a Suiza este verano este verano este no bueno, hace uno o dos ya no me acuerdo esto del confinamiento ya no sé ni qué día me encuentro esto he perdido totalmente la noción hoy he salido porque tenía que llevar las facturas al gestor y era una situación rarísima coger el coche casi un mes después era como súper raro ¿no? y hicimos un trabajo en todo el viaje en los aeropuertos por todo veíamos cuánta gente estaba pendiente estaban juntos y pendientes del móvil y no interactuaban nos quedamos sorprendidos de cómo eso había impactado en la sociedad ¿no? o cuántas veces estás tú dando una charla y ahí tienes a 15 o 20 ahí tiqui 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 ¿no? pero bueno es curioso cómo vamos evolucionando y eso es tan grave que ha llegado ya lo que pasa que mucha gente no es consciente de eso porque hay una ley de desconexión del derecho a desconexión digital de hecho es la ley orgánica 3 barra 218 de 5 de diciembre que es esta la LOPDGDD que nunca me acuerdo muy bien si lo he dicho bien a ver LOPDGD que es la de protección de datos pues del 87 al 91 de la ley habla de el derecho a la desconexión digital de los trabajadores es ley y porque ahora están más atareados con otras cosas ¿no? pero de hecho ya Telefónica está empezando a hablar del reconocimiento al derecho a la desconexión digital BBVA también Fundación Más Humano Orange Aon esto ya se está convirtiendo en algo normal ¿no? y realmente como decíamos al principio necesitamos una nueva relación con la tecnología yo ya sé que no podemos desconectar yo no podría ahora desconectar ahora menos tampoco antes pero sí hay que aprender a desconectar a ratos hay que buscar momentos de desconexión de la tecnología para conectarnos con nuestro interior hemos perdido el tiempo de la reflexión y si no los que vivís en las grandes ciudades y tenéis coche cuando vais conduciendo y llegabais a un semáforo hace 10 años o 15 años lo que querías es que el semáforo se pusiera en verde rápido hoy si además ha sonado un pling de que te ha llegado un correo o un whatsapp y tú llevas llegas a un semáforo en rojo ¿qué haces? miras el whatsapp y además si es importante dices Jolines espera que esté en rojo 30 segundos más para terminarlo qué paradoja antes teníamos prisa que se pusiera verde y ahora tenemos pidimos que el rojo dure un poco más para terminar con eso y entonces todo eso hace que decidamos con Phil hace pues dos años cuando empezó el proyecto en crear este libro de desconexión digital que al final lo primero que hace es hacerte una autoevaluación para saber qué grado de adicción tienes después tú cuando ya ves que eres un obsesionado de la pantallita te obligamos a firmar un compromiso porque eso va de comprometerse y de hecho si no cumples con el programa de estudio tienes que donar 50 euros a una ONG a ver yo con Phil estoy pensando de montar una porque creo que todo Dios no está realmente desconectándose pero bueno lo hemos hecho son 10 asignaturas Mindful como te relacionas con las redes con la salud los viajes en el espacio con la familia con tu pareja en casa bueno toda una serie de aspectos de tu vida y lo que te proponemos son una serie de pruebas que tú tienes que hacer pues esta semana no podrás llevarte el móvil al baño cuando estés en el trabajo cuando desayunes o almuerces con tus compañeros de trabajo deberás dejar el móvil al menos un día en la oficina uno tampoco pedimos mucho cuando te diriges a un compañero y este mire su móvil dejarás de hablar esperarás a que vuelva a escucharte y repetirás la operación si es necesario hasta que te haga caso de verdad pues son una serie de pruebas un poco así algunas cachondas algunas bien difíciles recuerdo otra que tuvimos un poco de controversia pero decía te tienes que salir de cinco grupos de whatsapp que no te estén aportando nada tú di que estás haciendo un máster en desconexión digital y que te han obligado a ello pues este tipo de cosas y al final tú vas sumando todas las pruebas y si y si la pruebas pues te damos tu certificado de máster en desconexión digital por la universidad de la desconexión digital como carpe diem disconnectum ¿vale? y diréis oye ¿por qué hicisteis un máster en desconexión? ¿por qué le llamasteis máster? bueno por dos cositas sabéis que soy profesor de algunas escuelas y claro dijimos ostras pues hay que hacer un máster y además cuando coincidimos el libro que nos pidió la editorial dijimos era esa época que todos los políticos tenían másters y bueno dijimos oye pues yo también quiero un máster ¿no? pues dijimos esa coña del máster en la desconexión ¿vale? entonces visto todo lo que estamos viendo de la hiperconexión de que tenemos una falta real de 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 tener un propósito de vida yo ahora pienso en esa gente que antes cuando estaba en la oficina que no teletrabajaba y estaba hasta las 10 de la noche trabajando porque no quería ir a su casa porque no le gustaba lo que había en casa probablemente yo pienso en ellos ahora o porque quería llegar a ser jefe de no sé qué o estaba no sé tenía tanto trabajo porque estaba muy mal organizado y o tenía un jefe que le obligaba ahí a estar hasta las tantas entonces yo me pregunto eso ¿cómo ahora lo arreglamos? porque muchos estamos teletrabajando desde hace mucho tiempo pero yo me pongo en hablo con muchos amigos ¿no? y veo algunos que están como totalmente desubicados no saben muy bien qué pasará y sobre todo tienen una incertidumbre interior que les tiene como con mucha ansiedad no poder salir no los que tienen niños sobre todo ¿no? entonces eso como lo trabajamos y lo que aprendamos hoy no es un tema de hoy es un tema de cómo lo aplicamos a nuestra vida a partir de ahora no podemos esperar más en trabajar esta era emocional entonces ahí también nace este libro de pásate al modo avión inicialmente el libro se iba a llamar no me da la vida pero cuando buscamos había ya un blog y era un tema que ya estaba usado ¿no? pero esto del mindfulness ejecutivo al final de lo que se trata y los niños por ejemplo son muy mindful ¿no? y esta imagen de la mamá paseando con su niña por el campo pues su niña está feliz está disfrutando del campo dice que guay estoy con mi mamá que por fin me dedica un poco de tiempo no está hablando por el móvil desde hace un rato no sé si visteis el anuncio de su char de estas navidades que le llamaba navidades mindfulness que salía Paco León pues es un vídeo que refleja nuestra sociedad hoy y a mí me da bastante pena que una marca de chocolates de turrones tuviera que hacer nos vernos ahí ¿no? reflejados y entonces ¿cuál es nuestro problema? es que no estamos en el momento presente cuando estamos trabajando pensamos en lo que haremos después del trabajo cuando estamos después del trabajo pensamos lo que haremos cuando estemos trabajando o que se nos ha olvidado esto cuando estás de vacaciones piensas en el trabajo cuando estás en el trabajo piensas en las vacaciones y nunca estamos en el momento presente y el problema no es que tú puedas no sé estar tumbado en la maca y un momento pienses en el agobio del trabajo el problema es cuando estamos en el trabajo y pensamos en las vacaciones eso hace que no estemos atento a lo que tenemos que estar y eso hace que nuestra mente no esté en ese correo no esté atento en una conversación no esté atento en una reunión y entonces nos perdemos una cantidad enorme de información y hace que no seamos productivos que la calidad de nuestro trabajo no sea buena y vamos tachando cosas en la lista de tareas pero que en realidad no han sido tachadas de verdad porque esa cosa te vuelve al día siguiente a primera hora de la mañana de alguien cabreado porque de ese correo que te pedía tres cosas solo ha respondido una bien y no porque tú seas tonto sino porque no prestas atención o porque tu mente en ese momento no estaba en ese correo estaba pensando no sé qué entonces lo primero que os voy a pedir a partir de ahora porque yo sé que vosotros sois muy listos todos y todas probablemente vuestra mente desde que he empezado a hablar alguna vez si ha ido a lo que tenéis que hacer después a los problemas que tenéis y no no pasa nada no me enfado pero no es lo lógico si habéis decidido venir aquí para ver este taller lo normal es que tendríais que estar durante esa hora hora y media que estemos totalmente centrados en esto pero si no notáis que vuestra mente se va es muy fácil imaginaros que se va a lo que tenéis que hacer esta noche eso se llama darse cuenta de que te has ido se llama meta atención porque los humanos somos muy listos tan listos que envenenamos el mundo donde vivimos el agua que bebemos y la comida que comemos cuidadito lo listos que somos de hecho el mundo la gente es que el mundo se ha parado digo perdonar el mundo no se ha parado se han parado los seres humanos se ha parado la economía pero el mundo está ahí fuera más feliz que nunca se han visto delfines en la bahía de palma corzos en ciudades jabalís por aquí el mundo está feliz y decía Freud que tenemos lo que se llama pulsión de muerte el ser humano está comprobado que se va a extinguir yo no sé cuándo Freud lo tenía más que estudiado se llama pulsión de muerte ¿por qué? bueno de hecho es así lo estáis viendo solo el hecho de que alguien siga fumando es un claro ejemplo de lo que decía Freud tú sabes que probablemente eso te va a afectar a tu salud o la vas a palmar y tú sigues fumando y me podéis decir que es que la nicotina me ha enganchado bueno vale podíamos hacer otro taller de esto pero no va de hoy entonces la pulsión de muerte es un tema importante pero el día que la especie humana desaparezca el mundo va a seguir no sé cómo será pero igual que desaparecieron los dinosaurios y ahí salió el mundo entonces lo importante realmente es vamos a estar presentes y si vuestra mente se va dices uy vuelvo aquí y cuando eso lo practicas es como cuando tú al final empiezas a controlar la multitarea porque tú te crees que puedes hacer cinco cosas a la vez y ya me diréis las mujeres no, no yo puedo hacer tres cosas a la vez bueno sí o no lo que sí sois las mujeres mucho más listas y tenéis unos cerebros mucho más ágiles para cambiar de un sitio a otro pero nadie que yo conozca puede hacer pensar dos cosas a la vez otra cosa es que seas hombre orquesta o mujer orquesta y puedes tocar el tambor con la cabeza no sé qué y no pero la mente solo puede estar a una cosa lo que sí podemos hacer es pasar de una a otra entonces esto de la multitarea o el multitasking es el mayor enemigo de la productividad y cómo podemos trabajar todo esto pues es sencillo empecemos a ir al gimnasio de la mente y qué quiero decir con eso si yo quisiera tener músculo aquí como veis no lo tengo lo que tendría que hacer es hacer cincuenta cien veces esto y al cabo de un tiempo tendría músculo pues igual pasa con la concentración si yo estoy atento a una cosa y veo que me he ido vuelvo a lo que tengo que estar concentrado me voy vuelvo otra vez me voy vuelvo otra vez y eso es como estar haciendo así llega un momento que solo estarás segundos fuera de la atención porque el problema es que cuando pierdes la atención cuesta mucho volver porque ya ni te cuento con las redes sociales empiezas con una cosa que te llega y llevas diez minutos y has estado en no sé cuántos lugares y has perdido totalmente la capacidad de concentración y eso genera estrés pero el estrés no sé yo creo que soy de las pocas personas que digo que el estrés es bueno a ver entenderme yo voy a poner un ejemplo muy bueno el estrés de las jirafas y tú las ves aquí pastando y dices está estresada que van a estar estresadas hay jirafas he dicho jirafas cebras perdón lo hago para ver si estáis atentos o no porque he visto caras de sorpresa digo no mira no están dormidos sí son cebras pero las cebras se ponen en periodo de estrés a las doce del mediodía ¿sabéis por qué? porque es cuando sale el león a cazar y ese estrés lo que hace es que sus músculos se pongan en tensión se ponen más atentas a los ruidos el corazón empieza a bombear más más sangre para que el cuerpo esté listo para salir pitando porque ya saben que una la va a palmar hoy pero en el momento que el león ha pillado a una uy hoy le ha tocado a robustiana pues ya se relajan el león coge la cebra se busca un árbol a la sombrita se la zampa y hasta mañana no se vuelven a estresar porque saben que no va a pasar nada más entonces lo que quiero decir es que un poco de estrés un poco más que de estrés un poco de tensión no presión no sé si podéis ver la diferencia en una empresa un poco de tensión de hecho creo que era el director un buen amigo mío que coincidimos que damos clase en un en un curso cada año que es el creo que es del director de churruca de pipas un tío un crack y él dice si no hay tensión no hay innovación no presión yo no meto presión yo meto un poquito de tensión a la gente y es verdad tiene toda la razón la presión no pero un poquito de tensión un poquito de estrés hace que la gente realmente oye vaya ahí corazón bien bombeadito están todos preparados para ser ágiles con calma pero con un poquito de tensión ¿no? y al final ¿qué pasa cuando ese estrés se convierte en estrés malo? yo siempre pregunto aunque ahora no es una pregunta muy no es el momento ¿no? pero cuando vivíamos y trabajábamos en un lugar diferente donde vivíamos ¿dónde nos estresábamos más? en el trabajo siempre pero ¿qué pasa? que tú dices bueno me estreso en el trabajo y lo que hago es hacer una hora de yoga a la semana o dos porque eso es lo que me desestresa del trabajo pero eso no soluciona nada lo que tenemos que empezar a pensar es si yo puedo en mi trabajo tomarme las cosas de otra manera si yo puedo en todas esas horas en el ciclo del trabajo gestionar mejor esos picos de estrés si puedo encontrar momentos para bajar los niveles de presión no tensión y eso es lo que no hacemos es más las empresas no lo favorecen solo algunas ahora empiezan a hablar de una nueva figura que es el happiness chief officer el tío que se encarga de que los empleados o la día sean un poquito más felices que ya está bien pero creo que todavía hay mucho como yo le llamo fake human touch es decir tenemos un puesto nuevo que es el happiness officer ¿no? y bueno hacemos unas fiestas unos tallercitos y con esto ya está arreglado pero seguimos pagándoles fatal no tenemos flexibilidad flexibilidad horaria vamos gente lo del teletrabajo ahora porque ha sido forzado pero ni de coña que vengan aquí a fichar aunque se pasen tres horas de subida cada día en la carretera y lleguen de los nervios o aunque nuestro edificio por ser un edificio que no lo tenemos muy bien es un edificio enfermo que está así de oficinas enfermas que no va bien la purificación son tan inteligentes los edificios que se han vuelto y perdón por la expresión gilipengues tanta inteligencia tanto big data me hace gracia porque Bill Gates hace el 2015 ya sabía que esto que estamos viviendo pasaría y hay mucho big data que ya lo preveía el problema es que no hacemos caso del big data nadie analiza los datos así que para mí lo del big data tendríamos que darle una pensada porque si sacamos datos pero no los usamos para nada poco flaco favor vamos a hacer a la sociedad entonces empecemos a ver a cómo en nuestra vida profesional empezamos a gestionar mejor no el tiempo la gente se cree que basta con tener una agenda al milímetro y que tú cumplas con tu lista de tareas eso es una parte la parte de gestión del tiempo es una parte pero tenemos que cargarnos también de energía emocional de positividad yo siempre intento decirle a la gente que busque cosas positivas que le han pasado en su día ya sé que ahora es complicado pero tenemos que positivizarnos especialmente antes de irnos a dormir porque el cerebro no para de maquinar y más en estos tiempos el cerebro está aunque tú cierres los ojos está ahí maquinando entonces hay la energía física y yo lo comparo siempre con el móvil cada noche cogemos el smartphone y lo ponemos a cargar y empieza el día con 100% de batería pues esto es lo mismo tenemos que conseguir descansar lo suficientemente bien para cargar las baterías porque si no será imposible afrontar los retos que nos esperan y si no descansas bien porque te acuestas con el ron ron de los problemas que es lo normal lo que tenemos que intentar es evitar eso hay que evitar acostándose viéndose cinco capítulos de una serie de netflix hay que intentar calmarte por la noche hacer un y ahora haremos un escadeado del cuerpo para aprender a calmar el cuerpo a liberar tensiones y debería ser lo último que hacemos cada noche para cargar bien las pilas porque al día siguiente con ese 100% de energía que tengamos vuestra decisión es a qué dedico la energía a qué vais a usar esa energía porque el cerebro consume energía vais a estar todo el día pensando en negativo vais a estar todo el día quejándoos llorando de que el mundo se va al carajo vais a inocular constantemente con redes sociales tóxicas con noticias tóxicas con bulos vais a dedicar vuestra energía a lo negativo a lo frustrante a lo terrible o vas a dedicarlo a lo positivo a lo inspirador gracias Diego por crear cuarentena en positivo porque depende de vosotros nadie hoy tiene ninguna fórmula para saber afrontar todo esto nadie y quien la diga os la dirá desde la intuición entonces lo único que podéis hacer es cargaros de energía y que esa energía la destinéis a lo positivo a buscar nuevos clientes a reinventaros a tener un plan B que al menos por las noches digas ostras estoy reventado mi mente me va a estallar pero yo lo he intentado no he bajado los brazos porque eso es lo que te vas a llevar porque si encima no lo conseguimos y os lo dice y os lo dice alguien que ha perdido la mayoría del negocio o no nos rendimos o todavía es peor tener la sensación que tú has sido un miércoles y que ni lo has intentado porque nadie tiene la solución y aquí se van a quedar muchos en el camino ahora han venido los ERTE después vendrán los ERES y después vendrán los concursos de acreedores pero eso lo sabemos todo y quien piense que esto se va a arreglar en dos días y que la curva va a ser en forma de V que se lo digan a mis amigos del turismo pero no podemos bajar los brazos no podemos hay que seguir ahí a tope hay que de vez en cuando estirarse vale hay que hacer algún ejercicio estamos todo el día ahí exacto venga ahí la tensión hay que tiene que hacer hasta crack crack un poco el cuerpo ¿no? dos minutitos veinte segundos muy bien así me gusta a des un poco desentumecer ¿vale? la energía espiritual acordaros que la fuerza está dentro de vosotros ¿vale? y la energía mental ¿vale? la meditación calmar la mente intentar yo digo poner en modo avión la mente el cerebro ¿no? intentar apagarlo o dejarlo un poquito en stand by yo ya sé que es muy complicado ahora ¿eh? porque constantemente nuestra mente desgraciadamente estamos pensando mucho y reflexionando poco pensar es amargarse ponerse en lo negativo reflexionar es muy bien ¿qué es lo que hay? ¿qué puedo hacer yo? y si no puedo hacer esto ¿por qué no puedo? no puedo porque no estoy formado pues aprovecho ahora para formarme y ver a ver cómo sigo adelante pero no podemos bajar los brazos procrastinar es otro de los grandes problemas ahora a mí me cuesta cada vez más y mirar que yo me lo he trabajado pero es complicadísimo porque ahora tenemos un doble problema tenemos estamos todos encerrados familia trabajo y además con muchos no tenemos otra manera que conectarnos a través de algún tipo de pantalla yo tengo mi hermano en el valle de Arán mi hermana en Toulouse mi madre mis padres están en Menorca claro es que estoy interrumpido y estamos muy preocupados tengo amigos en el hospital y estás preocupado y entonces si mi amigo del hospital me manda un whatsapp yo no voy a esperar bueno ahora lo he puesto en modo avión no entonces estamos constantemente interrumpidos no procrastinamos porque de repente se te va la mente se te va yo muchos días también me da el bajón normal somos humanos y entonces todo eso hace que procrastinemos y yo siempre pongo el mismo ejemplo hace muchos años que es hacer los informes y esto Begoña sabrá de qué va es hacer los informes de fin de curso o los informes de los co-workers que tenemos que enviar cada mes y yo es que lo llevo fatal esto de los informes y el papeleo ¿no? y entonces tuve que trabajármelo eso es lo primero que tiene que hacer uno es definir su papel de procrastinador ¿y qué deja Jimmy Jimmy se conoce que has tirado del micro y no te hemos escuchado a ver habla sí yo creo que lo que estabas ahora es procrastinando tú ¿ahora me escucháis? sí, sí adelante es que le he dado un golpe sin querer al micro y entonces la excusa cualquiera pero hay que estudiar ¿por qué procrastinas? pues yo porque odio el papeleo ¿qué queréis que os diga? yo soy más de zoom y de videoconferencia y webinar no dominaba word vamos a mí me pides que haga un word con estos con índice anclado y te digo mira me busco a alguien en 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 que me lo monte no lo sé ¿no? yo soy más de powerpoint ¿no? más de diseño y aunque no son muy bonitas mis presentaciones que consten pero soy más de powerpoint ¿no? entonces uno define su papel procrastinador y después oye como bien has dicho que yo hice el programa de coaching de hoy pues oye como bien coach un plan de acción para resolver ese problema que has visto no dominaba word pues hice un cursito anda que no hay cursos ahora en youtube y por todas las redes para hacer uno básico no especialista odias las tareas del papeleo bueno me hice mayor y dije ostras es que si no lo hago no cobro hasta que no entregas el informe final pues no te hacen el pago final y dije tío es que eres emprendedor necesitas cash flow entonces me hice mayor y dije bueno no todo te puede gustar hijo y después me trabajé el orden en papeles documentos y bueno y al final ahí un poquito sí que mejoré valga como ejemplo pero lo que tenéis que hacer vosotros es eso por qué procrastináis y después cuáles son las barreras y cómo podéis avanzar vale sobre todo ahora en estos momentos que nuestra mente está estamos en la rueda del hámster no todo el día dándole vueltas a las cosas tenemos que buscar momentos para bajar las revoluciones tenemos que buscar y yo siempre pongo esta imagen que si nuestra mente está como la botella de la derecha no podemos ver nada en cambio cuando meditamos cuando buscamos ese momento de calma conseguimos que la arena baje abajo y desde ahí tomamos mejores decisiones probablemente si ahora vierais un poco vuestra vida si cuando sabes aquello que tu cabeza parece que está a punto de explotar ya que ya no sabe más ya que parece que va a reventar si en esos momentos creéis vosotros que se pueden tomar buenas decisiones yo creo que no en momentos de presión de cansancio de agobio de broncas normalmente no se toman buenas decisiones y no me vale aquello de que a mí me gusta trabajar bajo presión al último momento me gusta vivir la vida al límite pues no sé suena muy bien este rollito malote o malota pero yo no creo que se tomen buenas decisiones en esas situaciones ¿no? y tendríamos que empezar a ver cómo empezamos a buscar esto ¿y qué pasa? que uno cuando hablas de meditación a lo mejor algunos pensabais que vendría con la cabeza rapada con una túnica naranja con unos platillitos y incienso por aquí ¿no? aunque Diego nos ha puesto una música así muy muy buena para empezar el taller pero de alguna manera lo que tenemos que entender es que esto de la meditación se puede hacer porque no sé te quieres ir un año sabático a la India y me parece muy bien que te quieras reencontrar contigo mismo en un mundo en otra dimensión que también está bien ya me gustaría a mí poder estar un año sabático aunque cuando volviera no sé que me encontraría ¿no? pero como os decía antes tenemos que empezar a llevar esto al trabajo a nuestro mundo profesional por lo tanto nosotros pensamos a veces decir ¡ay! meditación ¡uy! esto es un rollo religioso ¡uy! esto es un neo-hippie esto es viene de los budistas sí bueno viene de los budistas pero no tiene nada que ver con religión esto es una cosa que sobre todo en mindfulness ejecutivo se usa para bajar los nervios para bajar la tensión y para sobre todo y ahora si os apetece vamos a hacer una pequeña si queréis meditación de unos minutos ¿os apetece? ¿sí? ok entonces lo vamos a utilizar sobre todo para lo que os comentaba antes para entender y ver como nuestra mente va y viene como un mono por la selva ahí agarrándose de lianas y lo que quiero no pretendo ahora a no ser que llevéis tiempo meditando ¿eh? no pretendo ahora en cinco minutos convertiros en maestros meditadores zen porque no va de eso esto va de entender que vuestra mente es capaz de detectar cuando se va y eres capaz de traerlo otra vez al aquí y ahora entonces nos vamos a poner entiendo que estáis sentados si estáis sentados en un sofá a ver si me pongo un poco así lejos así vale si estáis sentados en un sofá o en una silla lo que tenéis que hacer es poner vuestra espalda un poquito recta no tensa no tensa sino recta con una postura muy digna ¿vale? los pies bien puestos en el suelo y las manos yo os recomiendo ponerlas sobre las rodillas cómodas tranquilas si os queréis poner así quedaréis super cool ¿vale? pero bueno creo que no os ve nadie y si a lo mejor tenéis gente en la familia que está por el comedor va a pensar cosas raritas si os ponéis ahí como en trance ¿vale? así que vamos a hacerlo normal como por ejemplo se hacen tantas oficinas que dedican pues diez minutitos a mediodía o cuando a media mañana para bajar un poco los nervios a meditar un poquito ¿de acuerdo? entonces al principio lo que vamos a hacer es respirar aprenderemos o reaprenderemos a respirar porque la respiración lo que hace es prepararnos para que el cuerpo esté más calmado a la hora de esa meditación y además pensar es lo que hace que se oxigene el cerebro es lo primero que hacemos cuando nacemos y lo último que hacemos cuando morimos se le llama el último suspiro entonces os ponéis así la primera pregunta sería ¿cierro los ojos o no? yo recomiendo que sí pero bueno si alguien cierra los ojos y se duerme pues a lo mejor tendría que tenerlos entre cerrados ¿vale? y simplemente simplemente os podéis si queréis también el cuello si os queréis un poco desentumecer tranquilos también ¿vale? bien y entonces vamos a aprender ahora cerramos los ojos nos olvidamos de la meditación ahora vamos a respirar ¿vale? pero empezaremos respirando llenando primero el estómago no el pecho ¿vale? empezaremos desde abajo hacia arriba y una vez entre el aire vamos a sacar el aire casi invirtiendo el doble de tiempo del que utilizamos para inhalarlo ¿de acuerdo? venga vamos a hacer tres respiraciones a consciencia lleno el estómago la barriga vulgarmente dicha y llevo el aire a los pulmones aguanto dos tres segundos y suelto lentamente gracias los la al la 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 Muy bien, ahora tomamos conciencia de nuestro cuerpo, sentimos los pies bien puestos en el suelo, como si estuvieran bien enraizados y nos vamos a centrar en la respiración, pero no vamos a respirar así de fuerte, vamos a hacer una respiración más normal intentando visualizar cómo entra el aire por la nariz. Lo importante no es si vamos a estar con la mente totalmente concentrados en el aquí y ahora, lo que quiero, el ejercicio, y eso es lo que deberíamos hacer después, 10 minutitos al día, es entender que nuestra mente ya no está centrada en la respiración, sino que se ha ido y lo que tengo que hacer, sin enfadarme, de manera natural, traer la mente otra vez a la respiración. Hay gente que prefiere contar de 75 para atrás, 75, 74, 73, 72, 71, contamos mentalmente, y si perdemos la cuenta porque nuestra mente se va, empezamos de nuevo, 75, 74, 73, ¿de acuerdo? Venga, vamos a hacer unos minutitos de meditación. Venga, vamos a hacer unos minutos. Venga, vamos a hacer unos minutos. Guardaros, si vuestra mente se va, tranquilamente, sin enfadarse, sin cabrearse, vuelvo al estado de meditación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vamos incorporando, nos podemos desentumecer si queremos porque hemos pedido al cuerpo que esté sin hacer nada durante tres minutos. Es curioso. Normalmente cuando empiezo este tipo de talleres presenciales lo que pasaría es que en este caso si estuviéramos con Diego en presencial me presentaría y yo de repente estaría dos minutos sin hacer nada. Entonces todo el mundo se queda súper nervioso y dice ¿qué le ha pasado a este ahora? ¿Se ha quedado mudo? ¿Está tan asustado que se ha quedado sin hablar? Y la gente, es curioso, los tienes dos minutos sin hacer nada y enseguida ya se descolocan. Porque es que no sabemos estar sin hacer nada, ni dos minutos. Es más, si llegamos a la cola del súper, ahora que hay que esperar tanto y todo eso, lo primero que haremos es tirar del móvil a ver qué han publicado nuestros amigos en el WhatsApp o en las redes sociales. ¿Qué significa eso? Que hemos perdido el tiempo de la reflexión, de la pausa, de la calma y hay que empezar a recuperar estos tiempos de la calma y de la pausa. Pero no mirando esas vidas paralelas que están en las redes sociales. Porque la mayoría son vidas paralelas que nos enseñan una cosa que muchas veces no son reales. Estoy ahí, a veces publico hasta fotos de estas rarísimas, con caras rarísimas, un poco para contrarrestar un poquito que el mundo no es tan guay. La inteligencia emocional. Vamos a hacer un pequeño test ahora rápido. Yo quiero que cerráis los ojos y yo voy a decir diferentes emociones. Y vosotros, si habéis sentido esta emoción en los últimos 15 días, vais contando con la mano. Bien, cerramos los ojos y yo digo ternura. Si habéis sentido ternura, pues marcáis una. Amor, ya habéis marcado, amor dos. Odio, ira, irritación, tensión, alivio, serenidad, felicidad, alegría, tristeza, compasión, remordimiento, culpa, vergüenza, inseguridad, timidez, confusión, miedo, asombro, asco, hostilidad, aceptación, incomprensión, desamparo. ¿Ya habéis tenido 10 o más de 10? Y me he quedado casi a la mitad. La verdad es que juego con ventaja ahora, ¿eh? Son momentos de muchas emociones. Pero yo siempre que hago este test con mis alumnos, siempre tienen más de 10, 15, 20 emociones en 15 días. Eso significa que vivimos en un mundo donde es como si estamos en una montaña rusa emocional constante. Subimos, bajamos, nos dan 100 vueltas, volvemos arriba. ¿Y el problema cuál es? El problema real, primero, no las detectamos. Detectamos, por ejemplo, cuando hay, he conocido a alguien y he tenido maripositas en el estómago. Eso es la emoción del amor. O, ay, tenía una opresión en el pecho que no me atreví a decirle a mi jefe o a mi mujer lo que sentía. Esas son emociones que nacen o se, de alguna manera, se desarrollan o se ven en el cuerpo. Entonces, es muy importante entender que tenemos que gestionar estas emociones. Y, sobre todo, entender que no nos han enseñado a esto. No nos lo han enseñado en el colegio. ¿Quién ha tenido un jefe, sería un líder en este caso, con empático, con inteligencia emocional? Yo he tenido en mi vida, y tengo 54 años, dos. Y creo que he tenido suerte. Que en vez de un jefe, eran un mentor. Eran alguien que me ayudó a crecer. Entonces, el problema que tenemos es que no enseñamos esto a los niños, por ejemplo. Mi mujer está, estoy colaborando con ella y con una pedagoga, está en un proyecto precioso que se llama Aulas en Calma. Y es cómo traemos esto a los colegios, a los niños, a los profesores. Porque es cuando estamos configurando el futuro de una sociedad en los niños. A nosotros, a la mayoría, ya nos pica un poco mayores, ¿no? Y cuando ya tienes unos patrones concebidos, es más complicado. Pero tendríamos que ponernos ya. Esto tendría que ser una gran oportunidad para dar una vuelta al modelo educativo. Y que volviéramos con otro tipo de habilidades para los niños, ¿no? Y entonces, la inteligencia emocional va con uno mismo. Primero tienes que arreglarte tú. Si no te arreglas tú primero, mal. No esperes que lo arreglen los otros, ¿eh? Y después con los otros, ¿no? Y al final, contigo mismo, tienes que empezar a conocerte. Cuando hablábamos de que las mariposas en el estómago me dio un vuelco al corazón, se me revuelve el estómago, me salió el corazón por la boca, sentí opresión en el pecho, me va a estallar la cabeza. Son señales que nos da el cuerpo de que algo está pasando. Y oye, lo de maripositas en el estómago no es que se te han metido mariposas. No sé si lo sabías. Es que el estómago, además, se dice que es nuestro segundo cerebro. Que tiene más cositas ahí dentro hasta que nuestro cerebro. Que tiene un montón de conexiones y siente muchas cosas. La intuición, ¿qué es? ¿Dónde está la intuición? Ay, me viene un cosquilleo cuando... Esos son emociones que nacen, pero que no estamos atentos a ellas. No las sabemos interpretar. Entonces, tenemos que empezar a conocer nuestro cuerpo y a ver qué nos dice. De hecho, muchos, el cuerpo les avisa. De repente, un día, dice, hostia, que le ha dado un ictus. Que está en el hospital. Que le dio un ataque al corazón. Jolines, ya me lo decía él, que sentía mucha opresión en el pecho. Aquí. El cuerpo nos está constantemente avisando y tenemos que hacerlo caso. ¿Y cómo empezamos a mantener el control? Pues, manteniendo a la raya las emociones y los impulsos dañinos. Ser cada vez más honrados e íntegros. Ya sé que eso suena raro. Tener conciencia y aceptar nuestros actos. Ser flexibles al cambio y abiertos a la innovación. Porque si no, todo eso, dicen que la mejor almohada es la conciencia tranquila. Enfrentarse a la incertidumbre. Próxima lección que tendría que estar en todas las escuelas de negocio. En todas las escuelas del mundo. En las empresas. En todos los lados. Yo os puedo dejar algunas claves. Pero lo primero que tengo claro es que la mejor fórmula para empezar a aceptar la incertidumbre es reírte de ti mismo. Esto es una foto. Este soy yo, ¿eh? Con esta cara de besugo. Que subí una vez a... Estábamos probando con mi hijo en la piscina una cámara de estas de abajo del agua que habíamos comprado. Y nos decimos estas fotos. Y una salía así. Con una cara de besugo. Que parece un besugo de estos de bar, ¿no? Y dije, pues por mis narices que la publico a Facebook. Bueno, la foto con más me gustas, más likes, vamos. Un posicionamiento orgánico de la leche. Pero Jim Carrey me encanta esta frase. Dice, cuando verdaderamente te importa poco o nada lo que los otros piensen de ti, has llegado a un alto grado de libertad. De hecho, y Abdón está por testigo, creo que me saqué la barriga y me quité la camiseta en nuestro taller que tuvimos en Albacete, creo, ¿no? ¿No? Porque me la saco y digo, no, me importa enseñaros mis michelines aquí. ¿No? Entonces, hay que... No, Ciudad Real era, no, Albacete, no. Es que ya son tantos co-working, por favor, que ya tengo un lío de lugares, ¿vale? Entonces, ¿cómo aprender a vivir en la incertidumbre? Pues primero, tomar conciencia de verdad y analizar el motivo por qué siento incertidumbre. Por ejemplo, si yo pienso ahora voy a perder el trabajo, ¿eso es incertidumbre o es miedo que tengo a perderlo? Es miedo que tengo a perderlo, porque todavía no ha sucedido. Es más, la mayoría de cosas que tú piensas que van a suceder, al final la mayoría no suceden. Algunas sí, pero la mayoría no suceden. Entonces, oye, la incertidumbre está ahí. No hay una fórmula mágica. No existe. La tenéis cada uno de vosotros en vuestro interior. Si, al final, el futuro es algo que se sabe cuando viene. Entonces, oye, hasta que no venga, intentad no preocuparos tanto. Depende de nosotros. ¿Podemos hacer algo? Sí, pues hagámoslo. No, pues bueno, esperemos, veamos, preparemos, no, tengamos un plan B, intentemos. Sobre todo es muy importante que no perdamos el control. Que nosotros estemos fuerte por dentro y manejemos el control. Sobre todo si otros dependen de nosotros. Si en tu familia tú eres el que, por lo que sea, estás manteniendo ahora la familia, que yo qué sé, o tu marido, o tu pareja se ha quedado sin trabajo, la cosa está complicada. O sea, y tú eres el que, de alguna, pues intenta hacerte fuerte. Intenta tú mantener el control. Ya sé que es complicado, ¿eh? Ya lo sé que es muy fácil decirlo. Pero hay que intentar, porque si los otros están ya flojos de per sí, sin olvidar el autocuidado, el de cuidarte tú y trabajarte tú, intenta ahí mantener el control y decir, oye, lo estamos intentando, ¿no? Mentalizarse de que muchas veces no es un cambio, es un proceso de transformación. Y tenemos que vivirlo. Dejarse llevar por la intuición. A veces la mente esta juega muy malas pasadas. Trabajar la gestión de la inteligencia emocional. No ser rígido. Cuanto más rígido eres, más difícil es vivir en la incertidumbre. Muchas veces somos rígidos hasta con nosotros mismos. Nos exigimos un montón. Entonces, tenemos que desde el control, pero sin pasarse. Sin ser rígidos, ¿no? Confiar más en nosotros. Muchas veces confiamos poco. Hay gente que, ah, no sirvo, soy un desastre. Oye, pues empecemos a confiar, en generar autocuidado, en estar más fuertes por dentro, ¿no? Trabajar la perseverancia. No nos podemos rendir. En serio. Tenemos que confiar. Porque si perdemos la confianza en nosotros, ya está todo perdido. Bueno, y ya sé que probablemente lo que venga será todavía peor, pero hay que prepararse. Hay que empezar a tener un plan B, ¿no? Y no forcemos a la vida. Eso pero antes y después de la pandemia. No vayamos más allá de nuestras posibilidades. Yo, y es una crítica, no una crítica, pero un pensamiento que tengo mucho, sobre todo a muchos amigos míos, que ahora están en complicaciones, ¿no? Y he visto como ellos vivían más allá de sus posibilidades cuando todo iba viento en popa. Que no eran capaces de hacer una pequeña bucha. Que era la cuestión de vivir a todo trapo y da igual. Si a día a día ya me lo he gastado todo y ya estoy tirando de visa y venga. No. Eso se acabó. No debería ser así. Porque... Y ya con esto termino, ¿eh? Porque lo que sí nos ha demostrado esta situación es que la realidad puede ser peor que la ciencia ficción. Y nadie hoy... Mira que yo me he hartado de decirlo y de que las cosas pueden cambiar. Que la globalización tiene cosas maravillosas, pero a la vez puede hacer cosas... Que un pequeño impacto tenga, se multiplique y se dinamice tanto y se expanda, ¿no? Para bien o para mal. Para bien o para mal. Y al final nos creemos que esto no va a cambiar, que el mundo... ¡Bah! Esto es así y yo... ¡Bah! Y al final lo que nos ha demostrado esta situación es que mañana puede pasar otra cosa y que lo que tenemos que tener es muy claro que... que al final depende una gran parte de nosotros. Y me gustaría terminar con una fábula sobre la felicidad. Aunque ya sé que es una palabra que está muy manoseada, pero creo que cada vez tiene más sentido. Y es que... Y los que seáis religiosos me vais a... Os voy a pedir perdón que no os ofendáis, pero el mundo no fue creado por Dios. Lo crearon cuatro duendes. Y entonces, cuando crearon el mundo, estaban ahí en una montaña, viendo cómo lo habían creado, bonito, la naturaleza, los animales, viviendo en armonía... Y... ¡Ah! ¡Qué cosa más bonita hemos hecho! ¡Eh! ¡Qué planeta más chulo! Y de repente dijeron... ¡Ah! ¡Le falta un poco de ambiente a eso! ¿No? Están todos muy felices. Unos animales se comen a los otros, pero bueno, porque tienen que comer, ¿no? Pero hay buen rollito normalmente. Y de repente dijeron... ¡Ay! ¡Hay que darle! Esto sería como un gran hermano sin peleas. No tendría sentido. Entonces dijeron... ¡Oye! ¡Vamos a crear aquí otra especie! Para que dé un poco de vidilla. Y crearon a los humanos. Pero claro, los crearon... No supieron ahí lo que hicieron. Y de repente dijeron... ¡Hostia! ¡Estos humanos están haciéndolos! Llevan aquí un año y se están haciendo los dueños del cotarro. Dijeron... ¡Hay que complicarles un poco la vida a estos, ¿no? Porque si no, estos acaban con todo. Entonces dijeron... ¡No! ¡Y los vamos a tener entretenidos! ¡Y vamos a esconderles algo! Y dijeron... ¡Vamos a esconderles la felicidad! Pero el dilema era... ¿Dónde la escondemos? Y el que había creado las montañas... Dice... ¡Uy! ¡Yo he creado una montaña que se llama Éderes! Que es la montaña más alta del mundo y ahí no llegan... ¡Vamos! ¡Ni de coña porque te ahogas! ¡No hay oxígeno y la palmas! Dijeron... ¡No! ¡No! ¡Que esto seguro los hemos hecho tan listos que ya lo inventarán! ¿No? Y el que había creado los ríos, los océanos... Dijo... ¡En el fondo del mar! ¡Vamos! ¡Me río yo del Éderes! ¡En el fondo del mar sí que no llegan! Dice... ¡Hombre! ¡Estos inventarán un submarino o algo! ¿No? Y el otro dijo... ¡Uy! ¡Yo he creado un planeta que se llama Marte! ¡Allí no llegan ni de coña! ¡Tardas años en llegar! Dice... ¡No! ¡No! ¡Que van a hacer un Elon Musk! Y esto va a decir... ¡Que se van a ir en un cohete allá! ¿No? Y el más sabio... Ahí un abuelito ya... Dijo... ¡No! ¡No! ¡Si esto es mucho más fácil! ¡Se la vamos a esconder en su interior! ¿No? Y solo los que verdaderamente busquen en su interior la encontrarán. Y esos serán los que, pase lo que pase en este planeta, conseguirán adaptarse a los cambios. Así que cuando alguien se pregunte dónde está la felicidad, no la busquéis fuera. No la busquéis en tener una casa más grande, a no ser que te toque la lotería, claro. No la busquéis en un coche más grande, ni en tener el puesto más guay. Primero, buscarla en vuestro ikigai. Y cuando sepáis verdaderamente cuál es vuestro propósito, seguirlo. Y que os lleve el corazón. Muchísimas gracias. Impresionante. Tenéis todos los micrófonos abiertos. Vamos a aplaudirle. Vais a aplaudir todos a la vez, ¿eh? Gracias, chicos y chicas. Un placer. Jimmy, buenas tardes. No me canso de escucharte. Jesús. Yo soy más viejo y cada día aprendo más de ti. Eres una máquina. Tú eres un encanto de persona y lo sabes. Sabes que te quiero un montón. Y además, escribiste un libro maravilloso que se llama El marketing del amor. Ya no me lo compran, ¿sabes? Es que esto del amor y la compasión y esto está muy mal visto. Pero creo que renaceremos. Bueno, bueno. Vaya descubrimiento, Diego. Bueno, voy a silenciar a todos con ánimo de poner un poco de orden. Jimmy, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Jimmy? Ya vuélveme, ya vuelve. ¿No os queréis...? Mira, mira. El libro de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Aparte de ser una máquina, eres un buen amigo. Bueno, yo creo que nos ha dejado sin palabras porque además de aprender todo lo que hemos aprendido, incluso estamos más relajados. Yo estoy fenomenal, me encuentro muy bien, muy bien. De hecho, madre mía, no quiero que se acabe el webinar si me voy a seguir encontrando así de bien. Entonces, a mí me han dado las gracias por privado, Jimmy. Me han dicho hasta este tío es cojonudo. ¿De dónde has sacado a esta persona? Bueno, me han dicho de todo por privado y por aquí tienes un montón. Me han escrito por correo electrónico que si le voy a poner el vídeo, mil cosas. O sea, para que veas. Y luego estamos 43. 43, pero es que hemos estado casi dos horas. Con una atención plena, aunque me he ido a veces a la meta de atención, pero he vuelto. Bueno, entonces, yo que sé, quedan 15 minutitos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hablar? Dice uno por aquí, dice, es la primera vez que aplaudo, que aplaudo por Zoom. Es que todo está por descubrir y por hacerlo. Es que el mundo, vamos a ver cosas muy curiosas, la verdad. Dice uno, mi mujer ha pensado que había vuelto al fútbol, por mi cara. Eso me lo ponen en privado. Bueno, venga, podéis abrir el micrófono. Llorando de la risa. El mundo es la mejor, es la mejor medicina. Gracias, la vida puede cambiar en un minuto. Quererse, cuidarse, comprenderse, tener fe en uno mismo. Y los demás, hacer las cosas lo mejor posible, tener la conciencia tranquila. Bueno, has inspirado un montón, Jimmy. Qué menos. Pues misión cumplida y hoy dormiré todavía más feliz que ayer. Dice, ¿dónde vive Jimmy? Habrá que reenviarle un quefejo, aunque sea de la mancha. Bueno, venga, ven los micrófonos, tenemos 10 minutos. Oye, Jimmy, quería hacerte una pregunta. ¿Me escuchas? Soy Begoña Aguilar. Te escucho. Adelante, Begoña. Mira, en esto de buscar cuál es el propósito de la vida, te cuesta definirlo, ponerle nombre. Pero empiezas, el camino previo es empezar a definir o a saber todo eso que no quieres hacer, todo eso que no te gusta. Entonces, empiezas a descartarlo, descartarlo y al final te quedas, pues no sé si con cuatro, cinco o seis cosas, igual que al final te quedas con cinco amigos que se cuentan con el día de la mano. Entonces, no es una cosa que te aparece de un día para otro. Es que es por descarte. Es por descarte. ¿Y os interesa? No, no, te iba a decir que es como... Dime, dime. No, 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 perdona, que te he cortado. No, 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 es, por ejemplo, un tema a mí se me plantea con mis hijos cuando no tienen una vocación, claro, que quieres ser médico o es médico. El niño que quiere ser bombero, el que quiere ser militar, porque tiene esa vocación o a lo mejor maestro, que son carreras muy vocacionales, pero cuando no tienes una cosa clara, lo que yo he aconsejado a mis hijos, y es un tema que me preocupa para orientarles y poderles, como tú has dicho, ellos cuando empiecen a fluir ellos, yo fluiré también y como madre pensaré que ya tengo el fin para el que yo esté en este mundo. Bueno, no es que me vaya, te escucho, te escucho. Sí, 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 sí. Yo os quiero enseñar otra cosa. Es ayudarles a que encuentren ese propósito, pero empiezo. Bueno, no te preocupes, ya sabrás lo que poco a poco con el tiempo irte cubriendo empieza, por lo que sabes que no te gusta o no te apetece. Totalmente. Mirad, esto es mi ikigai. Mejor que no te gusta, lo que no quieres hacer, el apetece. Esto es mi ikigai, aunque está todo explicado, yo, para mí, se llama ikigai, pero yo le llamo mi brújula de vida, ¿vale? No es una cosa, yo empecé esto hace años, entonces cada seis meses yo lo reviso. En agosto, cuando tengo vacaciones, y en diciembre. Entonces lo que hago, yo lo tengo escrito aquí, y es más, le he incluido tres apartados que no están en el ikigai japonés tradicional. ¿Qué son? Lo que llevo mal, por ejemplo, llevo mal trabajar con personas tóxicas, prepotentes y poco innovadoras. Llevo mal los horarios estrictos. Llevo mal las grandes ciudades. Lo que me gustaría tener a hacer en un futuro, y lo que tengo que trabajar, y en lo que no soy tan bueno, para conseguir mi ikigai. Yo recomiendo que vayáis a mi canal de YouTube, que lo explico todo, y además, lo he explicado el mío, es como yo lo hago, y ahí me he desnudado. Es decir, como Jesús también sabe, yo no tengo vergüenza. De hecho, es una de las cosas que a veces me ha costado algún disgusto, decir lo que pienso, pero lo digo siempre desde el corazón, nunca desde el rencor, siempre lo digo desde el corazón. Y esto es una brújula que uno tiene que ir adaptando, y tú tienes que decir, mira, es, ¿qué amo yo? Lo voy a decir rápido. Pues yo amo imaginar e investigar sobre el futuro. Amo ayudar a empresas destinos a adaptarse, ayudar a emprendedores y a empresarios a encontrar el equilibrio personal y profesional. Amo fomentar la sostenibilidad, el bienestar del ser humano. Me encanta conceptualizar proyectos, nomadismo digital temporal, conocer culturas y mundo. Me encanta el mundo de los balnearios, del spa, y me encanta pintar, por ejemplo, con petróleo reciclado que recojo desde las playas. Se llama Petrolar, te aprovecho, Petrolar.com. Pues esto es lo que yo amo, ¿vale? Y en base a eso, he ido viendo en qué soy bueno. Eso se lo pregunté a mi mujer, y además Jesús siempre me lo dice mucho. Eres muy bueno comunicando. Pues eso es en lo que soy bueno. Soy bueno formando a personas. Eso es lo que me dicen mis alumnos. Soy bueno a visionar el futuro a largo plazo. La gente me dice, jolines, tío, tú hace cinco años decías esto y hoy es una realidad. Es lo que soy bueno. Y lo digo desde la humildad, no desde la prepotencia. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Soy bueno a adaptarme rápido al cambio y a vivir en la incertidumbre. Lo que hago para ganarme la vida, ayudar a innovar y a emprender, formo en escuelas de negocio, formación online y presencial, a gestionar proyectos, a crear contenido. Pues entonces, es curioso, lo que hago para ganarme la vida es lo que amo, formar, ayudar y además es en lo que soy bueno. Pues eso es lo que tenemos que ir encajando. No sé si te sirve este ejemplo. Dices, Jimmy, que en tu YouTube estarían los pantallazos con los... Todo esto, todo esto lo explico. Sí, porque yo he intentado hacer fotos, pero no me salían bien con el móvil para ir viendo... Dice a YouTube, si buscan Jimmy Pons y Kigai, seguro que os sale el primero. Lo saqué hace nada, ayer. Y ya lleva como 170 visitas o algo así. Es que ahora hay mucha necesidad de Kigai. Sí, muy bien. Sí, 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 sí. Yo ya te digo, me preocupa mucho para mis hijos y ahora que ha cambiado esto en estas cuatro semanas, pues se tienen que reinventar con sus estudios, sus carreras, sus derechos y no te cuento económicamente, claro. ¿Qué futuro, qué futuro, qué les vas a decir? Mira, hay otra cosa y ya termino por si hay otra pregunta. Hay una chica, una emprendedora que se llama Singularity Experts. Singularity Experts. Y ella lo que ha hecho es a los niños, a los jóvenes, a la gente que quiere cambiar de trabajo, le hace un estudio, es online, te hace un estudio, saca una... Esta era una chica que estaba en una Big Four, una consultora de estas con un puestazo de la leche, pero no era su propósito de vida. Y entonces se fue a Singularity University, hizo ahí un curso y cuando volvió creó Singularity Experts. Entonces, lo que te hace es un estudio de tu personalidad, de tus habilidades y después ella ha hecho un estudio de todos los trabajos del futuro y te recomienda qué trabajos deberías hacer y qué, diríamos, qué recorrido, qué cosas deberías estudiar para conseguir ese trabajo. Y eso me parece, vamos, yo estoy esperando un poco para que Unai lo haga, porque ahora todavía está un poco ahí. Menos mal que este año me dice que quiere hacer el bachillerato artístico. Me ha hecho el hombre más feliz de mi vida, porque lo artístico, lo creativo, el buscar ideas a las soluciones de problemas que todavía no existen, esos serán los que sean capaces de encontrar soluciones a problemas que todavía no existen, esos serán los megacracks. Ahora, ahora, da las gracias a la que no tenía el micro, Begoña. Muchas gracias, Jimmy, ha sido un placer conocerte. Gracias. Bueno, ha estado genial, muchísimas gracias por hacernos que nos tomemos un respiro entre problemas, pandemias y demás, dice Vero Barba por el chat. Han dejado también el enlace del YouTube, por si alguien lo quiere copiar, de tu este, o sea, la gente está aquí haciendo y apoyando. Y venga, que nos quedan seis minutos porque es importante aplaudir. Vamos, Agustín. Ah, bueno, también me ha dicho Vicenta, que está como María. Sí, la veo ahí, a Vicentita. Hola, cariño, qué bueno verte, guapa. Dios. Espérate, espérate, dile algo, dile algo, María. María, es que ha aparecido María, no sé por qué. María, Vicenta. Sí, es un placer volverte a oír, Jolín, qué ganas tengo de verte de verdad y darte un abrazo muy grande. Tenemos muchos abrazos pendientes. Sí, la energía que nos das es tremenda, sigue así. Te necesitamos. Oye, Abdon y Bego, que os he visto también, saludo. Anucha no la he visto, pero Abdon... Sí, está por aquí, está por aquí, Anucha. Venga, Agustín, gracias. Vicenta, María. A ti, Diego, José. Buenas tardes a todos. Bueno, Jimmy, impresionante, no te conocía. Gracias, Diego, por traer este crack, que eres un crack, Jimmy. Solamente muy breve, porque queda poquito tiempo. Hace unos días, escuché, bueno, estuve en otro webinar de un amigo de Mala, que tiene una consultoría en ventas, que lleva trabajándolo mucho tiempo y lo hace muy bien. O sea, seguramente que lo va a mejorar, pero se me cayeron los palos del sombrajo cuando vi lo que estaba haciendo él, que llevaría muchos años, claro, lleva muchos años trabajándolo, y lo poco que yo en un año y medio o dos años llevo haciendo, que para mí es trabajo, pero que digo, madre mía, digo, ¿a dónde voy yo ahora con mi proyecto? Y me acabas de iluminar de una manera bastante grande, porque las cosas son pasito a pasito, y bueno, pues hay que ser perseverante en todo. En lo que es la meditación, ya la estación de estos días, que me está viniendo muy bien precisamente para eso, para encauzar todo el conocimiento que has querido durante todo este tiempo. ¿Ya está? Es una gran herramienta para encontrar esa parte. Perdona, perdona, Jimmy. Sigue. No, 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 nada, fantástico. Es algo que... Mirar, hace 40 años, si alguien te decía que corrías maratones, pensabas que era un tío raro, ¿no? Pues eso va a pasar igual con la meditación. Bueno, hoy cuando dices que meditas, te miran así como, ¡uy! Pero eso va a ser pues como correr, como hacer ejercicio, ¿no? Porque tenemos que trabajar el cuerpo y la mente. De hecho, el mundo del turismo va a tener una re-evolución también así, ¿no? Vamos a querer también no solo ir a un spa y que te hagan un masaje, o que te, no sé, te hagan con una crema y te quiten arrugas, sino también tendremos que trabajar nuestra mente, ¿no? Porque al final tú te puedes ir a un spa, te hacen un masaje, te descontracturan, vuelves al trabajo y el miércoles ya estás igual de fatal. Porque esta es la que manda, ¿no? Entonces, meditar, relajarse, buscar momentos de reflexión, se tendrá que convertir en nuestro día a día. Bueno, Sony 57, yo voy a dar por finalizado esto, aunque la última palabra la va a tener él, simplemente deciros que la semana que viene no sé muy bien si el miércoles, si el jueves, si el viernes, vamos a tener a José María Gasaya hablando de confianza, es otro crack y es una pasada que lo tengamos en cuarentena en positivo. Pero yo me quedo de Jimmy lo siguiente, voy a prestar atención a mi meta de atención. Os digo de verdad que hay dos tipos de empresarios, los ágilis y los muertos, tú decides dónde estar. Que la mejor conciencia es enfrentarse a la almohada, que la felicidad está en tu interior, simplemente tienes que buscarla y que por favor vamos a hablarnos desde el corazón y no desde el rencor con humildad. Para mí esto ha sido igual un montón de sabiduría en muy poco tiempo. Jimmy, muchas gracias, despídete. Bueno, yo me voy a despedir en una frase que no es mía, pero me encantó y la he buscado en el móvil porque es tan larga que no la sé de memoria. Dice así, la paz interior es el nuevo éxito, la salud es la nueva riqueza, el tiempo es el nuevo lujo, la amabilidad el nuevo cool y la inteligencia emocional el nuevo sexy. Muchas gracias. Venga, vamos a aplaudirle que vamos a activar los micros. Oye, una cosa, escríbenos la frase, Jimmy, por favor. Esta última frase, ¿la puedes escribir, Jimmy? La tengo en Instagram, Instagram. Seguirle, buscarle en Instagram que la va a publicar y en fe. Está publicada ya. Venga. Vale, 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 vale. Un abrazo, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias, gracias. Chao. Chao, chao.